Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Tempa. Soy pintor, artista plástico, egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana en el 2007. Soy originario de Naulinco, Veracruz, pero desde muy chico me trasladé a la ciudad de Jalapa por motivos familiares. Y desde entonces, pues, este ha sido como mi lugar de trabajo. ¿Qué es lo que más te gusta de la Universidad Veracruzana? De la vida y que lo pueda yo manejar o mezclar con las técnicas que leí de un libro que tradujo, no sé, un artista, un pintor. Y entonces yo ahí es donde, digamos, encuentro mi identidad como pintor, ¿no? En el poder ensamblar lenguajes diversos y en apariencia que nada tienen que ver bajo una misma premisa que en este caso va a ser mi obra. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Qué bueno que ya están con nosotros aquí en Más Cultura. Acaban de escuchar a Arturo Tempa, él es nuestro invitado para el día de hoy y vamos a estar hablando acerca de todo lo que hace, que va desde el mural, pasando por el grabado y la pintura de caballete. Quédense con nosotros para que conozcamos cómo empezó Arturo Tempa. Este es uno como de mis fundamentos, ¿no? Del arte que te puede ayudar a sanar. En mi caso específico yo tuve una pérdida cuando era yo un niño, fallece mi padre, entonces yo tuve un shock así muy fuerte, habría tenido como unos seis años y eso me enfrascó en una depresión y en un hermetismo tremendo. Entonces yo me pasaba largas horas en lugar de salir a la calle a jugar, yo le dedicaba mucho tiempo a dibujar. No como una idea así de que me voy a dedicar a esto y voy a triunfar, bla, 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 sino como un medio de expresarme y de sacarlo, enfocarlo, ¿no? Entonces adquirí una habilidad, digamos, en el rango de un niño de la edad. ¿Por qué? Porque le dediqué tiempo, ¿no? Ni siquiera era como el gran artista o el gran pintor o esa habilidad tremenda, sino simplemente porque le dedicaba yo más tiempo, ¿no? Y ese fue como mi primer acercamiento a las artes de una forma un poco visceral, un poco ruda, un poco cruda. Y la mejor terapia que pude haber pagado, ¿no? O que se puede pagar, que era comenzar a sacar esto que traía yo, que era el duelo. Yo era un chico muy cerrado, muy hermético, inseguro, pero que de repente al yo no poder entablar una comunicación, un diálogo con mis compañeros de la escuela primaria, por ejemplo, me veían dibujar y decían, ah, mira, es el que dibuja bonito, ¿no? Y se me acercaban y me pedían dibujos y de repente yo ya comenzaba a entablar amistades, ¿no? Entonces el arte tiene ese poder también como de algo que te impulsa, algo que te saca, algo que te forma y algo que te crea. Esta, pues, esta identidad. En realidad yo no tenía idea de que existía una facultad de artes cuando yo egresé de la preparatoria. Por unos amigos me entero de que hay una facultad de artes, acudo a la escuela y me maravillo de todo ese mundo. Entré a la facultad de artes en el 2002, después de un intento fallido. Pues desde ahí, digamos, que me entró esta pasión ahora sí ya enfocada, porque en un inicio era algo muy como un pasatiempo. A partir de que entro a la facultad de artes y me topo de lleno con lo que es el mundo de la plástica, de un nivel mucho más profesional, pues me doy cuenta de que es un mundo muy vasto y que requiere mucha responsabilidad también, ¿no? A mí me gusta mucho, o una de mis grandes influencias actuales es el maestro Arturo Rivera. Entonces él dice que hay como dos factores que hacen que alguien se dedique a las artes. Una es la parte que se trae de esta habilidad o este potencial para traducir en imágenes lo que se está pensando, y la otra son las circunstancias, ¿no? En este caso, mi circunstancia fue que me dieron esa libertad de estar dibujando y de repente estar pasando horas dibujando sin que me diesen como una responsabilidad más allá, ¿no? Una vez que yo entro a la facultad, pues encuentro este nuevo lenguaje mucho más enfocado y comienzo a tener una técnica que yo creo que es fundamental. Pues se requiere de esta técnica para poder transmitir un lenguaje que se está pensando, ¿no? Porque ese es el gran reto al que se enfrenta un pintor, que es hacer tangible, algo que se pueda tocar, algo que tú estás pensando, algo que es intangible. Entonces para que tú puedas traducir esa imagen que es etérea, esa imagen que es una idea y que la puedas llevar a cabo en algo material, entonces es ahí donde se requiere la técnica, ¿no? Porque un mensaje con técnica, pues es un mensaje que puede permear de una forma mucho más fuerte también, ¿no? Ahora vamos a conocer a Lazo, él es un artista muy relacionado con Arturo Tempa en el sentido de que ambos aprendieron mucho del maestro Emanuel Cruz, que aunque ya no está con nosotros, dejó un gran legado en obra y también en enseñanzas. Lazo nos va a decir para él qué es la cultura. Pues hay varias definiciones de cultura, una que es muy general y que todos hacemos culturas por humanos, ¿no? Por cierta naturaleza humana, ¿no? Estamos civilizados, entonces tenemos que respetar ciertas normas morales, sociales, institucionales de cómo desenvolvernos en la realidad, pero pues también creo que es importante decir que son culturas, ¿no? Sí, hay un montón de culturas, hay un montón de formas de enfrentarse a la realidad y que en algunos casos, pues la que más predomina en nuestro contexto, pues es la occidental, ¿no? La ofrena cientista que ubica al humano y en el centro del mundo. Hay otras culturas que le dan mayor importancia a la naturaleza, ¿no? O al espíritu o a cierto entorno que nosotros no se lo damos. O hay otras culturas que le dan mayor importancia a lo grotesco, a la destrucción, ¿no? A la violencia, ¿no? Que nacen dentro de un contexto violento, una guerra, entonces pues se vuelven carne de cañón, se vuelven gente que desde su cultura está bien lo que están haciendo. Yo creo que Jalapa está en una burbuja muy bonita. Siempre Jalapa tiene una efervescencia cultural muy grande, aparte de que tienen una escuela de arte y hay varias instituciones, hay mucha manera de explotar las formas y prácticas artísticas en Jalapa. Todavía falta como la resolución de cómo sobreviven los jóvenes, ¿no? Cómo sobrevives del arte, cómo te desenvuelves en el arte, ¿no? Porque las personas mayores, sobre trayectoria, ya tienen cierta parte resuelta de su vida a partir de esta práctica artística, ¿no? O sea, ya tienen una plaza como maestros, tienen una beca estable como investigadores, tienen una producción sólida de varios años. Sin embargo, en el sentido joven, creo que es donde más hay, ¿no? Es donde más movimiento, gente que está queriendo hacer ciertas cosas. No nada más por ellos, ¿no? Tal vez es como en cierto colectivo, ¿no? O sea, pues yo tengo 10 bastidores, tú tienes 20 caballetes, ¿por qué no damos un taller de pintura? O tienes tantos metros de papel, ¿por qué no hacemos una expo? O cosas así, siempre se van a estar dando, ¿no? Y ya sea que ocupen una institución legitimada, por así decirlo, que ya tiene varios años de existir, una galería que te va a dar cierto currículum, o lo haces de manera independiente también. Porque siempre hay un movimiento muy grande, creo yo, el Jalapa. Arturo Tempa estuvo en la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana y sin duda de ahí tomó el conocimiento que tiene acerca de muchas técnicas. Pero gran parte de este conocimiento también le viene de la experiencia que él tiene de trabajar con gente como albañiles o gente que pinta automóviles y él se las ingenia para incorporar parte de este conocimiento en su trabajo. Pero vamos a que nos lo cuente el mismo Arturo Tempa. Por diferentes circunstancias yo me vi trabajando o estando en contacto directo con personas que se dedicaban a la albañilería, se dedicaban a la hojalatería, a la pintura automotriz y yo veía las técnicas, se fue complementando inconscientemente tal vez. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en un taller eléctrico automotriz y era un tipo que estaba estudiando artes, era totalmente incoherente ese lenguaje de cómo te vas a dedicar a eso, búscate algo que te deje dinero. ¿Por qué? Porque ese es el grueso del pensamiento de la sociedad. Sin embargo, digamos que fui bastante necio, seguí un poco ahí el azar y también las condiciones personales y me han llevado a encontrar un lenguaje mucho más diverso, pues son como técnicas mixtas y todas esas enseñanzas que inconscientemente adquirí, pues ahora me permiten hacer piezas donde yo puedo abordar otro tipo de lenguajes. Tuve la fortuna de que me dio clases del maestro Per Anderson, que es considerado uno de los mejores dibujantes del país y pues aprendí de él esa técnica en la parte del dibujo. Se habla mucho de la libertad, pero también hay un cierto halo de reglas, de normas. Entonces Per Anderson para mí sí es ese punto de referencia porque me permitió ser consciente de cómo hacer las cosas. Porque antes de tener una técnica yo comenzaba a dibujar y de repente se reunían las condiciones de concentración y yo lograba hacer un buen dibujo, un retrato por ejemplo. Pero después, al no tener una técnica yo quería repetir ese mismo proceso, yo no podía, pero ¿cómo? Entonces cuando yo entro con el maestro Peri y me da estas indicaciones y me enseña más o menos cómo estructurar un dibujo a partir de una técnica, pues ahora sí ya soy como un poco más libre de traducir ese lenguaje. Muchos pintores manejan el óleo, que es una técnica de la plástica, pero la personalidad va a ser lo que realmente va a traducirse esa técnica. Entonces si nos enfrentamos a un Rembrandt que utilizó óleo, no va a ser lo mismo que si nos enfrentamos a un Miguel Ángelo, si nos enfrentamos a un Botticelli o nos enfrentamos a un Rafael Cauduro, algo más actual. Cada uno le ha aportado esa esencia que es su personalidad, su identidad, su realidad que le tocó en ese instante específico. Entonces cuando tú te enfrentas a una pieza o cuando vas a pintar algo y no tienes como una idea clara o una estrategia, lo más terrible es enfrentarte a un lienzo en blanco. Porque no hay nada, es la nada y es el todo. Es esta especie de dicotomía en la que uno se está enfrentando a la creación pura. Entonces te da pie a que puedas analizarte y que puedas cuestionarte y que puedas ir avanzando y que puedas enfrentar a tus demonios y ganar esas pequeñas batallas. Es como esta libertad que te da, donde tú ya puedes hacer y deshacer y comenzar a encontrar tus propias preguntas, tus propios análisis y eso hará que tu pintura tenga una identidad y que tú tengas también un proceso creativo mucho más fluido. Al hablar de arte uno puede perderse muy fácilmente porque esta palabra abarca muchísimas cosas, por eso requerimos de las palabras de especialistas como Silvia Alejandre. Ella de formación es arquitecta y se ha especializado en gestión cultural, por lo tanto su opinión nos importa bastante. Yo creo que el arte es una de las expresiones más complejas del ser humano, pero es también una de las expresiones más generosas. Los artistas son personas sensibles que quieren compartir con el público, compartir sus ideas, su trabajo y generar sobre todo una reflexión. Este momento único en que el espectador se enfrenta a una obra de arte, yo creo que es un momento mágico que nos regala una reflexión importante de muchas maneras. Es un momento que nos permite conocernos más a nosotros mismos. Es un momento de vocación, nos identificamos con la obra de arte de muchas maneras. Tantas lecturas tendrá el trabajo de un artista, como espectadores vengan a verlo. Es en ese momento en donde la creación del artista tiene sentido, cuando el espectador está frente a ella. Y creo que en estos tiempos difíciles que vivimos, rodeados de violencia, yo creo que el arte, esa reflexión que nos regala, nos hace bien a todos. Y es lo que estamos haciendo y es lo que nos gusta hacer. Yo creo que estamos, tenemos el equipo que trabaja en el IBEC, estamos comprometidos con esta noble labor de la gestión cultural que hacemos. Y me interesa a mí, que mis compañeros, que sepan que el trabajo que hacemos, cada uno de nosotros aquí, es importante y que sí estamos contribuyendo a un bien común. Yo creo que la cultura es un camino y que nos hace bien a todos. Seguro ya se dieron cuenta que lo que hace Arturo Tempa cabe bien en el realismo y esto en el dibujo lo aprendió en parte gracias a su experiencia con Per Anderson y claro, luego lo llevó a la pintura y aquí adquirió mucho gracias a que trabajó con Emanuel Cruz. Hay que hablar también acerca de su imaginario. Es un imaginario muy realista y esto podría sonar muy contradictorio, pero a lo que me refiero es que él toma para dejar en su obra lo que encuentra que hay en la memoria de la gente. Por ejemplo, si va a un mural, él trata de rescatar qué es lo que importa ahí a los habitantes y bueno, él lo deja en tamaño monumental. Ahora vamos a escuchar a Arturo Tempa a hablarnos sobre su imaginario. Dentro de mi imaginario, mi obra tiene mucho que ver con mitologías, con historias. Yo no enfoco tanto en un concepto porque yo creo que la obra tiene que hablar por sí misma. La obra no puede estar auspiciada o bajo la defensa de un texto curatorial o bajo una tesis de qué significa este punto rojo, sino que la pieza tiene que hablar. Entonces mi lenguaje va mucho hacia eso. Yo manejo elementos o símbolos muy reconocibles por un grueso más amplio de la sociedad. Mi pintura es un lenguaje abierto donde puede ser abordado desde alguien con preparación en las artes, pero también con alguien que no tiene nada que ver con el arte. Y yo creo que ese es uno de los principios básicos que yo manejo. No nada más es el lego que te dice voy a pintar esto y es mi concepto y si no lo entiendes, pues es tu problema. No, no, no. Yo estoy absorbiendo imágenes de mi realidad, entonces lo que tengo que hacer es traducirla a través del filtro, que es la técnica que yo utilizo. Mi pintura va mucho hacia el lenguaje o elementos muy visibles, muy reconocibles y que de repente pues el espectador al enfrentarse a ellos comienza a generar un discurso que va más allá de lo que yo haga. Yo intento que mi lenguaje sea un poquito más abierto, más universal y por eso recurro a elementos figurativos, recurro a elementos reconocibles. Ahora que ya tengo esta técnica, pues me vuelvo consciente de cuál es el mensaje que quiero transmitir y pues ahí lo suelto. Es como, mira, es lo que yo te ofrezco. Entonces si lo vas a tomar, pues muchísimas gracias y si lo vas a dejar pasar, pues está bien también. De eso se trata esto, de compartir y de que tu pieza salga y se defienda ya sola. Ahora vamos a escuchar a Melchor Peredo hablarnos sobre la importancia que tiene el internet para los artistas. Su opinión es muy relevante porque él ya había hecho la mayor parte de su obra cuando el internet se volvió muy popular y aún así decidió incorporarlo en su proceso y sacarle provecho. Pienso que si Leonardo da Vinci, bueno, eso ya es frase hecha, moderna, hubiera conocido el internet, pues lo hubiera utilizado. Pues sí. Creo que, perdón, para quien no lo use, creo que son muy burros. Esos que no se dan cuenta de la maravilla del siglo XXI que ni siquiera pudimos imaginar cuando éramos niños. Bien, la respuesta es sí, sí lo uso y a veces mucho y a veces demasiado. Vamos, aquí tengo que remitirme un poquito a Siqueiros. Siqueiros cuando va a Los Ángeles y pinta una fachada. Él habla de que, concretas ideas, de que la pintura debe evolucionar, que ya no debe pintarse con pinceles, que no debe pintarse al fresco, como los egipcios, que hay que usar piroxilina, pintura de los automóviles, este, gorcha de aire y que hay que usar el proyector de imágenes y si fue el cinematográfico. Y ahí da el pie de algo que viene a ser maravilloso o espantoso. El movimiento hiperrealista que invade ahora todas las ciudades. Santiago de Chile, por ejemplo, el paraíso, está invadido con paredes pintadas, este, bueno. Golosamente, me he atrevido a hacer algo que hacen muchos pintores, este, hacen collage. Entonces, tú imprimes todo, este, un montón de gentes, pa, 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 y un cielo con nubes y lo pegas aquí, y al rato es una cosa muy padre, ¿no? Pero, este, se pierde el estilo, porque entonces estás, vas a copiar tus fotos y las fotos, oye, pues ahora sí que tienen una potencia de verdad, de realidad formidable, pero no reflejan los, la interioridad del artista, ¿no? Están humanizados esos trazos, esos conceptos plásticos. Y el estilo, perdón, ya lo dijo Orozco, el estilo en el arte es lo más importante, porque es lo humano. Para los que sabemos muy poco acerca de técnicas y superficies e instrumentos artísticos, quizás suponemos que realmente no hay mucha diferencia entre trabajar en el caballete o sobre una pared, sin embargo, no podríamos estar más equivocados. Vamos a escuchar a Arturo Tempa platicarnos más al respecto. Hay unos ciertos detalles muy claros en estas fronteras entre el caballete y el mural. Cuando tú estás haciendo un caballete, estás con la comodidad de pensar tu pieza, estás con la comodidad de utilizar unos materiales que están hechos para eso, pero al momento de rebasar esta frontera e ir a un muro, te estás enfrentando a otras condiciones totalmente hasta rudas, ¿no? Por decirlo de algún modo, porque ya no estás en esa comodidad, estás quizás bajo un sol de 45 grados, estás bajo la lluvia, estás bajo el hambre también, porque tienes que sortear esas cosas. Entonces, yo me enfrento al mural, es como si estuvieras haciendo ejercicio, ¿no? Es que es como que ahora sí tu técnica tiene que respaldarte ante ese muro, porque tú estás aventando una pincelada y se te va a secar de inmediato por las condiciones del clima o quizás no va a secar. Entonces, tú tienes como que idear ciertas estrategias para abordar ese mural. Entonces, es también ahí donde la técnica es fundamental, porque tienes que saber conocer materiales, tienes que conocer las condiciones de un muro, cómo se prepara y retorno a esta experiencia que te platicaba yo al inicio, ¿no? De que pude extraer en contacto directo con personas de la construcción, en este caso albañiles, y que me enseñaban o que yo veía cómo lo resolvían. Entonces, yo traduzco esa información y digo, ah, pues entonces para respaldar este muro, entonces tengo que quitarle el reboco y tengo que hacer un aplanado y tengo que aprender a usar la calviva, que es una técnica milenaria, pero que se ha venido perdiendo, ¿no? Y que la calviva te da esta naturalidad de una técnica, es el principio básico del fresco. Sin la calviva, el fresco no sería lo que es. Entonces, esto es solamente como un ejemplo de la importancia que es saber la técnica y del impacto que puede tener, ¿no? O sea, de la trascendencia que puede llegar a alcanzar una técnica. Entonces, cuando yo me enfrento a un caballete, es un lenguaje o un discurso un poquito más cerrado. Es una especie de intimidad entre el cuadro y tú, que es muy rica, ¿no? Pero una vez que tú te enfrentas al muro y te enfrentas a una exposición literal de las personas que van pasando, que no te conocen, que no se han acercado nunca a un museo, que ni por aquí les ha pasado leer un texto de estética y para poder darte una crítica, pues te van a decir si les gusta o no, que al final de cuentas eso es como lo más básico, ¿no? O sea, y es decir, si me gusta o no me gusta y si no me gusta voy a venir a la noche y te lo voy a rayar, pero si me gusta te lo voy a respetar y se va a caer a pedazos y yo nunca te lo voy a rayar. Y eso es algo que al menos a mí me ha pasado y que es como muy reconfortante, ¿no? Y han llegado chavos desde drogadictos, gente de campo, gente de la clase obrera y que de repente pueden apreciarlo y que de repente pueden decir, oye, qué bonito que haces esto. Esa es la mejor crítica que puedes tener, ¿no? Uno de los alcances más importantes que puedes tener si te dedicas a esto, el hecho de que puedas entrar en un contacto directo con la persona de a pie, a esa persona que le hace falta realmente el arte, esa persona que puede el arte sanarlo, es importantísimo, ¿no? Y yo creo que la plástica o los pintores nos hemos cerrado un poco a ese diálogo por diferentes circunstancias. Yo no soy nadie para criticar posturas, pero sí tengo una postura ante ello, ¿no? El hecho de que yo aprendí así, entonces yo puedo transmitirlo, ¿no? Y yo he dado clases en un mural, he dado clases de dibujo, he dado clases de grafiti, he dado clases de pintura al acrílico. Y yo veo a los chavos que lo absorben, ¿no? Y eso es una clara muestra de que están necesitados de este lenguaje que es el arte. Ya llegó la hora de despedirnos. Espero que hayan disfrutado de conocer a Arturo Tempa, un gran artista veracruzano. Y si quieren conocer más acerca de su obra o incluso si se animan a comprarla, vayan a arturotempa.artelista.com. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima.